Carlos, por eso preguntamos cómo se explica. Creo que fue bueno el planteo de alumni, creo que nos jugamos bien y nos complicó la expulsión. Creo que nos complicó la expulsión y se nos hizo difícil y tedioso. No tuvimos, pienso, el nivel que tuvimos en otras tardes. Creo que no le encontramos la vuelta. Si hablamos de generación, creo que le generamos haciendo un análisis ahí con pelotas paradas, algo trabajado, el gol vino de una pelota parada que trabajamos mucho, pero después no tuvimos demasiada generación de juego. Esa es la realidad, sobre todo con unos menos. Creo que nos pesó el jugar con unos menos. ¿Puede ser que Alumni ganó la mitad de la cancha del partido? Puede ser, puede ser, puede ser. Ellos tuvieron una primera llegada de un gol y una segunda jugada de un rebote, un golazo. Y bueno, como a nosotros nos llegan poco y nos convierten, el segundo fue un golazo. Deja tranquila la actuación del arquero y creo que Barucu hizo un gran partido, como nosotros pensábamos, con mucha personalidad. Y bueno, estamos en nuestro peor momento, tendremos que revertirlo a partir del domingo. Seguramente van a venir cambios, trataremos de modificar algo para darle más dureza al equipo. Imagino que puede ser ese el problema. Vamos a tratar de seguir elaborando, esa es la realidad. No hay mucho que explicar cuando perdés. Creo que por momentos fuimos superados y cuando nos encontramos con un hombre menos, nos pesó el partido, esa es la realidad. Teníamos que aguantar y en esta cancha con un hombre menos se siente, ¿no? Diciste que había, vas a hacer cambios porque ves algunos bajones en rendimiento. Sí, 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 hay algunos jugadores por ahí que han bajado el nivel. Nosotros esperábamos hoy despegar y consolidarnos, porque sumando de a tres estábamos ahí en la pelea otra vez. Pero bueno, como esta es una zona muy pareja, cuando vos perdés tres partidos seguidos, siempre se necesitan cambios para salir de situaciones, ¿no? Gente con aire fresco para encontrar variantes y que el equipo pueda salir.